Como medida de prevención y para evitar la adquisición o propagación ante la contingencia nacional por el COVID-19, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ha decidido posponer y reprogramar los eventos selectivos a los Juegos Nacionales 2020. Como consecuencia, la inscripción a la etapa final de los Juegos Nacionales CONADE 2020 se reprogramó del 21 al 24 de abril próximos en la Ciudad de México, además de los eventos clasificatorios a la etapa final nacional que abarca competencias nacionales, selectivos y regionales que no fueron realizados, serán reprogramados en coordinación con las entidades sede y asociaciones deportivas que corresponda.